Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 19 de junio San Lamberto de Zaragoza De él se sabe lo que cuenta una leyenda fundada en la imaginación popular Estaba al servicio de un patrón pagano Que después de haber discutido con él sobre el Dios de los cristianos Le ordenó un día Mientras Lamberto haraba la tierra Que aceptase el culto de los ídolos bajo pena de decapitación Cosa que finalmente hizo Puesto que Lamberto rehusó Lamberto tomó entonces con sus manos la cabeza separada de su cuerpo Y se encaminó, seguido de los bueyes con los que estaba arando A la iglesia de Santa Ingracia Para indicar el lugar donde debía ser sepultado La leyenda da por supuesto Que el martirio se produjo en las persecuciones de Dioclesiano A inicios del siglo IV Pero más corrientemente se admite Que debió haber sido cuando Zaragoza se hallaba bajo el dominio musulmán En el siglo VIII En 1389 Fueron recuperados los sepulcros de los 18 mártires de Zaragoza Octato y sus 17 compañeros mártires Que estaban puestos en la cripta de Santa Ingracia de Zaragoza Y junto a ellos salieron a la luz Las reliquias de la propia titular y de San Lamberto El culto tomó un nuevo impulso Luego de un tiempo en que su memoria se había perdido El papa holandés Adriano VI Pasando por Zaragoza Quiso venerar las reliquias de San Lamberto Posiblemente por la devoción que tenía a su ciudad natal Uldresch Por San Lamberto de Martrisch En esta ocasión El papa tomó una mandíbula del mártir Y de ella salió milagrosamente sangre Parte de esa sangre se conserva en un relicario de vidrio El mismo papa En 1522 Dio el permiso y los fondos Para que sobre el lugar tradicional del martirio Se construyese un monasterio titulado en honor del santo Ese monasterio fue destruido en 1808 Durante la guerra de la independencia de España contra Francia La fiesta que en principio era el 19 de junio Fue inscrita por el cardenal Baroño el 16 de abril Junto a los otros mártires de Zaragoza Pero en la actualidad ha vuelto a su fecha tradicional El nombre de Lamberto De origen longobardo Significa ilustre en el país Concluido el convento Se trasladó a él una canilla del brazo de San Lamberto Con parte de la sangre de que se ha hecho memoria En los tiempos siguientes se mejoró todavía más su fábrica Llegando a ser cuando el padre Risco escribe Un convento suntuoso Que mantiene un buen número de religiosos Cuya virtud y observancia hacen resplandecer el espiritual edificio Desaparecido el convento La devoción a San Lamberto Se refugió únicamente en la cripta de la iglesia de Santa Ingracia La voladura del monasterio Ocurrida en 1808 Respetó las reliquias de los santos Pasaron después a la sacristía del Pilar Y a una de las parroquias de Zaragoza Hasta que restaurada la cripta entre los años 1813 a julio de 1819 Pudieron volver a ella La cripta no tiene ya el carácter vetusto y primitivo Que un día debió de tener No obstante Los zaragozanos A cuya diócesis se incorporó recientemente la parroquia de Santa Ingracia Que durante siglos permaneció a la de Huesca Continúan siendo fieles a la devoción a sus gloriosos mártires A los que el 26 de abril de 1480 Tomaron por patronos de la ciudad El consejo de esta Ejerce a su vez Patronato sobre la misma cripta Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe hoy y siempre Música 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 ¡Gracias!